Bueno, en todo caso vamos a hablar de la bombón, que la bombón les envía... ¡Ay, cómo me divertí con la bombón! Les envía un mensaje contundente a nosotros los hombres. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Menos bonito de todos. De todos nos dice. Creo yo, no sé. Ah, eso fue el programa donde estuvimos hablando de los hombres. Sí calificábamos los que nos parecían patichulos, calificábamos los que nos parecían feos. Y todos esos camarógrafos atrevidos aquí de RTS se alzaron la camiseta y mostraron sus cuerpos. Esto fue el club de la mañana. Eso fue el club de la mañana. Poniendo en serio con este tema, la bombón me ha dado un mensaje en serio. Bueno, sale del programa que se ha divirtido todo, pero en realidad envía este mensaje muy contundente, muy seria se pone ella. Es que hay la dos cara de la moneda. Así es, así es. Mayra Montaño, más conocida como la bombón, con su estilo inconfundible, nos hizo pasar un agradable momento en su visita al club de la mañana en el segmento El Comité. Además, se solidarizó con la joven que hace poco también fue víctima de maltrato en manos de su ex conviviente. Una nueva agresión se registró en Balsar y es que Narcista habría sido atacada por su ex conviviente. ¿Hasta cuándo la agresión a la mujer? Tú lo dijiste, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las mujeres tenemos que permitir? Tenemos que darle, no sé, esa libertad para que un hombre abuse de nosotros. Mujeres, por favor, si usted tiene ya, aplique el instinto, aplique el sentido común. Es un hombre, ya tiene, empieza a prenderse el poco, la alarma, que usted ya lo vea que está dándole muestras de agresión, una muestra de ese instinto criminal a partes. Espero que Narcisa aprenda esta lección, aunque es una lección muy dura que le ha tocado vivir, pero yo creo que este hombre no es la primera vez que le ha agredido. Cuando ella llega a usar un arma, cualquier, sea arma blanca... Un pico de botella en este caso. Un pico de botella, sea pistola, el arma que sea. Con cualquier arma que atente contra tu vida, eso ya se indica de que el hombre ha dado ya alarmas anteriores. Oiga, algo que llenaba justamente de indignación e impotencia también, pues, a muchas personas, es que el agresor habría indicado por ahí que lo hizo porque supuestamente la encontró con otro. Él la puede haber encontrado no con otro, sino con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con diez, con cien. Y si ella eligió estar con otro es porque tú ya no le servías, o porque tú ya no estabas cumpliendo y haciendo los roles de marido, los roles del rol de pareja, el rol del compañero. Narcisa, como muchas otras que han sido agredidas de forma brutal, mi querida Bombón, tiene muchas heridas que sanar, no solamente las físicas, sino las psicológicas que quedan, pues, obviamente, tras estas secuelas. Y esas son las más duras de curar, las heridas del alma. Y que la típica, la típica, por Dios, ya salgamos de esa, de ese carapacho, de la inequidad, de ese carapacho de la, de la, no sé, de la, del desinterés. Que aunque mate, pegue, marido es. ¡Mentira! Ese no es marido. El que te pega y te mata no es tu marido, ese es tu verdugo. Y a veces somos tan estúpidas o tan tontitas. Él no lo hizo, él no me pegó porque era malo. Fue yo que le, yo fue que lo que provoqué. Yo tuve la culpa. Yo soy la culpable. Yo soy la culpable. Yo soy la culpable, dicen las mujeres. Por Dios. Dios, hombres, si Dios y la sociedad te ha permitido tener a tu lado una compañera, la única convicción, el único compromiso era de que la cuides. Si esa mujer te amó, esa mujer te dio lo mejor de ella, fue para que la cuides. Estás en la obligación como varón a protegerla, no agredirla y peor, matarla. Su reportera intrusa, Raisa Prado. Así me gusta la bombón. La bombón tiene esa cualidad. Te puedo decir morir de la risa como lo hicimos en el Club de la Mañana hablando de los hombres. De una manera de chiste, como puede dar estos mensajes profundos. No en vano, por eso está en la televisión, en la política, en los noticieros. Ahora, al hombre hay que respetarlo, pienso yo como mujer. Más no temerlo. Tú no puedes temer a tu pareja porque nadie puede surgir y crecer y vivir bajo el yugo o el temor de tu compañero. Y si no te gusta a alguien y si te fue infiel o te hizo algo que tú crees que es incorrecto, entonces tú lo que haces es te separas, te abres de esa relación. Sin puñete, sin golpiza, sin hacerle la vida imposible. Justamente todos los jueves tenemos este segmento nuevo que se llama Valientes. Hoy tenemos cuatro valientes que nos van a acompañar. Hoy vamos a hablar de la xenofobia que ustedes saben, pues que claramente en cuatro palabras es el rechazo a los extranjeros, para decirlo así de sencillo. Y ahora hay con este delito que hubo de la chica, pues que la apuñalaron embarazada de Diana, ha habido una ola de rechazo especialmente a los venezolanos. Primero nos quejábamos de que venían muchos, de que nos quitaban las plazas de trabajo, ahora resulta que son culpables de lo que hizo un solo venezolano. Y la xenofobia no puede existir en el mundo entero, porque solamente violencia crea violencia. Y esto es en realidad, la xenofobia es machismo, es femicidio, y es algo que tenemos que combatir y tenemos que poner el grito al cielo. Y por eso vienen cuatro súper inteligentes mujeres hoy para conversar de este tema.